Cuando te preguntan si eres feliz ¿Eres feliz? Dile a la juventud, ¿qué necesitas para ser feliz? Publicidad chingona ¿Eres traviesa y te gusta hacer travesuras en lugares prohibidos? Esta es la prenda perfecta para ti Cuando vas a la premiere ¿Para qué película los boletos? Cuando quieres cambiar Si meto este, dejo de pistear y de periquear y de dracar ¿Qué te pasa, p***a? Cuando eres bien tímido Mi amor, la pasamos tan rico hoy Cierto, mi amor, yo la pasé muy sabroso Y hay disculpas que soy tan tímido Pero me estás agarrando el c***o Ah, pero con una pena Fiestas de foráneos Aquí una p***a discaíta con los compadres Bien a gusto Ya casi saliendo ¿Cómo va, compadre? Mira, mira ¡Ah, la p***a p***a discaíta! Cuando vas con tu papá al cine Cuando tu amiga te sigue el rollo No te haga el santo 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 No me digas que no me quieres ¿Qué toca? No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en mi cama Y que me vuelte la glátera Cuando no sale como esperabas Cuando vas a una boda Buenas tardes ¿Viene a la boda? Sí Adelante por favor Gracias Buenas tardes ¿Viene a la boda? Es correcto Adelante por favor Buenas tardes ¿Usted es el chofer o vende seguros o qué? No, también vengo a la boda Cuando te vas a cortar el pelo Me voy a cortar el pelo Me va a quedar bien chido Cuando andas al 100 Estoy peda Pero no te deja Jonathan Sí Cálmate Talentos chingones Cuando tu abuelito es bien desmadroso Adivina dónde estoy Propósitos de año nuevo Salud ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Vamos a seguir drogando? ¿Le vamos a parar ya? Piensen y reflexionen sobre la pregunta Es de tarea para mañana Saca la mota Corte Cuando la lavadora se pone rara Cuando te dan un abrazo en la peda Tus tíos contando historias Apá ¿Qué le dijo al doctor cuando le dijo que le iba a cortar una mano? Que primero chingada a su madre que cortarme la mano Y después Si te me cortas la mano Esa Con la que me queda buena Vengo y te pongo donde estés Hijo de tu Cuando quieres dejar de tomar Si la meto Dejo de pister Tu amigo el chavorruco Oigan listos Ya me cambié Ya estoy listo para el antro Me puse una playera negra Cuando tu perro cuida el territorio Cuando no alcanzas boletos para la de Spiderman Cuando te subes al elevador con tus compas Ella quiere que la ponga en cuatro Como la p*** Que es mi condomín Que le ordeñe las cetitas Que le deje duro por la boca Y la oreja Y la con Amigo lo amo Cuando eres fan de alguien Esa cosa cuesta seiscientos Esta cosa cuesta seiscientos pesos Ana Sofía Si mamá Vean las chingas wey Es que tu no entiendes Trucos mamalones Mi tía tiene en su cocina un atrapamoscas Es como un plástico con una pega especial Es otro tipo de tecnología Y casualmente el hijo de remil Que me estaba jodiendo anoche Aquí está Que se siente Que se siente Cuando se arma el bailongo Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma no tiene tiempo Si tengo frío Si tú lo quieres Vete acercando un poco a tu amigo Cuando haces unos cambios Cuando tienes voz de juguete Cuando se arma el after Cuando andas bien enfiestado Cuando no sale como esperabas Si la meto Me la metes Tu mamá Cuando Mi mamá Tu mamá Es broma Cuando vas al cine Una vez que vengo A Cinemex Platino Y hay unos botones aquí Me da miedo A ver ¡Hala! Ay güey Se acuesta Ay güey El otro es para guardarlo ¿No? Sí Fui pobre toda mi pinche vida Lo más cagado Lo más cagado es que me regalaron los boletos Yo no los compré Sigo siendo pobre Tu amigo el que conoce a todos ¡Chinga! Madre Ya me pararon güey No hay pedo güey De seguro yo lo conozco No hay pedo De seguro güey ¿Cómo lo vas a conocer güey? Es un chota Ahí viene Mira fíjate güey Buenas tardes muchachos ¿Saben quién te ha rápido Iván? Pancho Alex Güey ¿Cómo has andado? Bien güey ¿Y tu vieja? Mejor que la tuya güey Pinche vato Y no has cambiado Perdón no sabía que andabas con este güey Pero ey Se van con cuidado güey Ahí nos vemos Ahí nos vemos güey Te cuidas Te dije güey Que lo conocía güey Esto es un asalto Deme todo lo que traiga en las bolsas Ciego ¿Eres tú? A ver Ne Eres tú Alex A ver güey Estoy acá pero Esto soy yo güey ¿Cómo has andado? No pues bien güey Aquí ando juntando dinero Para la cirugía güey Sí pues ahí viene otro atrás güey Chingas ese chingatelo Ok Ahí te veo Te veo Digo Ey racita Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden ir a seguirnos a nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN